La deficiarra el Estado, sobre todo por los precios internacionales del petróleo, que ese es otro de los efectos, fiscal, que ha sido muy cuestionada, pero que la reforma fiscal hoy libera al gobierno de depender absolutamente de los ingresos petroleros y que la liberación de importación de gasolinas tendrá un impacto directo en los precios al consumidor. Ha trabajado el gobierno proyectos de infraestructura hotelera, automacial, ¿cuál está alguna para el establecimiento de negocios de gasolina en el Estado? Bueno, ya conocemos de cadenas nacionales, sobre todo de tiendas de autoservicio, que están buscando expandirse en el Estado, adquirir gasolineras que ya existen en Chihuahua, incorporarlas a sus cadenas, otras que se están pidiendo permisos para su construcción. Hay un detonante al quitar, digamos, el monopolio a Pemex, de la distribución de las gasolinas. ¿Se van a establecer en gasolineras extranjeras? Se van a establecer. ¿A partir de ahí? El anuncio del presidente es eso. La importación de gasolinas es el primer paso para que se dé precisamente la presencia de marcas que compitan con Pemex, que compitan con marcas que ya compiten en el mundo, europeas o norteamericanas o hasta venezolanas. Conocemos que hay cadenas en ese sentido. Y esto traerá un beneficio directo en los precios de los energéticos.